¿Quiénes serían los judíos? Las judíos en África son muy especiales. Esto es una comida de los judíos. Pasamos. ¿Esta qué os imagináis que puede ser? Un banquete de una boda, ¿verdad? La distribución y todo, pues nos dice que es algo importante, no es una comida normal, es algo especial. Y esta, ¿qué os parece que es? La siguiente. Esa es mi familia. Si tú ves esta foto, tú sabrías que esto es algo especial en mi casa, porque en mi casa comemos en la cocina. Yo he heredado esto de mis antepasados, de mi madre, de mi abuela, que lo importante se hacía en la cocina, porque en la cocina era donde estaba el calorcito. Entonces, en mi casa comemos en la cocina. Cuando tú nos ves comer en la sala, es porque es una comida de Navidad. Y entonces, ahí estamos todos juntos. Una de las particularidades del Evangelio de Lucas es que presenta a Jesús comiendo más que ningún otro evangelista. Muchas veces está comiendo en casa de los pecadores, de los publicanos, está comiendo con sus discípulos, con sus amigos. Y lo interesante es que en el contexto, ya podéis quitar a mi familia, y lo importante es que en el contexto de esas comidas, el Señor impartía enseñanzas muy importantes. En toda cultura hay normas que rigen las comidas, lo que se puede comer y lo que no. Los antropólogos dicen que si se quiere conocer a un grupo, lo mejor es observar cómo comen. Yo también en África participé en esas comidas que se hacen haciendo los fuegos en el suelo. Lo recordaba de años, años, años atrás en las aldeas, ¿verdad? Y también me hacía la gracia, porque en el patio de la iglesia las mujeres cocinaban ahí con fuego la comida. También me llamaba la atención que cuando tú ibas a comer, tú comías primero y la persona que te invitaba comía después. Y era muy curioso, porque los niños de la casa estaban todos mirándote desde fuera, porque estaban esperando que tú acabaras para entrar ellos y comer. Entonces, cada cultura tiene sus rituales. Tú observas dónde se sienta el padre, dónde se sienta la madre. Tú observas quién es el que se levanta para servir la comida, para recoger los platos. En el judaísmo del siglo I, ¿verdad? Había recogidas muchísimas normas sobre las comidas. En la comunidad de monjes del Qunrán, se encontró allí los lugares en donde ellos estaban. Y había dos estancias que llamaban poderosamente la atención. Una era el salón donde ellos estaban estudiando, que estaba con libros. Y el otro era el comedor. Cuando tú habías pasado una serie de procesos de estudio, te dejaban participar de las comidas. Pero no era lo primero que hacías cuando llegabas a la comunidad del Qunrán. Primero tenías que demostrar y luego podías participar plenamente. Los fariseos del siglo I tenían muchas normas de carácter alimentario y muy estrictas. Se calcula que el 60% de las normas de la literatura judía de aquel tiempo tenían que ver con la comida. Cómo había que plantar, qué alimentos eran incompatibles, qué se podía mezclar y qué no. Normas sobre la purificación. Una serie de normas que establecían barreras que los diferenciaban del resto de las culturas. No hace mucho tiempo un grupo de etíopes judíos se trasladaron a vivir a Israel por los beneficios que le daban a los retornados judíos. Llamaban la atención estos etíopes altos de color negro y le preguntaron que ellos se sabían o se creían descendientes de la reina de Saba. Y le preguntaron cómo habían conseguido mantener su pureza en medio de la cultura y ellos dijeron una frase que a los antropólogos le llamó mucho la atención. Se debe a que no hemos comido con nadie que no fuese de nuestro propio grupo. Toda la importancia que se le daba a las comidas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, tenemos un pasaje de una comida de la que está participando el Señor Jesús. Es un pasaje muy conocido que recoge en los cuatro Evangelios, aunque yo he escogido el de Lucas, que creo que es diferente al de Juan. Porque en el Juan, cuando se habla de la mujer que derrama el perfume, se hace referencia a María de Betania. Y aquí se habla de una mujer pecadora. Entonces entiendo que los dos pasajes no son lo mismo. Pero vamos a leer, por favor, el de Lucas 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí. Si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Entonces Jesús le contó la siguiente parábola. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que los amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón. Mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Por qué invitó el fariseo a comer a Jesús? Bueno, era bastante normal que se invitase a comer a los rabinos a casa, con la intención de ofrecerles una comida, homenajearlos, y al mismo tiempo poder hablar y discutir sobre cuestiones de la fe. Los fariseos discutían mucho y hablaban sobre diferentes puntos de vista y sobre diferentes tradiciones. No sabemos por qué lo invitó, si realmente porque quería tener un acto con él, porque Jesús ya tenía cierta fama, o porque si lo quería pillar en algo. Lo que es cierto es que según el protocolo de cortesía de ese momento, él no cumplió con ninguna de las normas. No le dio el beso de bienvenida, era normal dar un beso en la frente o en la mejilla, él no lo hizo, no le ofreció nada para lavarse los pies polvorientos, no echó aceite en su cabeza, que muchas veces se venía con la cabeza sudada del camino y el aceite te refrescaba, o también ayudaba a ahuyentar los mosquitos, tampoco se le ofreció. No le ofreció nada de lo que la hospitalidad judía marcaba en aquel entonces. Es igual que si yo te insisto, porque además el texto lo que nos dice es que el fariseo insistió, o sea, pidió insistentemente a Jesús para que viniera a comer a su casa. Te estaba contando que es igual que si yo te insisto que tú vengas a comer a mi casa, llegas a mi casa, yo pongo una silla para todos mis invitados y a ti te dejo de pie. Reparto las tazas para servir el café y le reparto a todos el café y a ti te dejo sin café. Tú estarías pensando, ¿verdad? ¿A qué me ha invitado? A lo mejor si tú tuvieras mucho genio y mucho carácter, pues dirías me voy porque tú no quieres que esté aquí. Pero esto no fue la actitud del Señor Jesús. El Señor Jesús, que lo sabía todo, dijo yo voy a esperar y vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿verdad? Date cuenta que las casas en aquel entonces tenían las ventanas, no tenían ventanas cerradas, esto también pasa en África, que no tienen ventanas, ¿no? Entonces sí que era normal que cuando uno de estos rabinos importantes estaba en una casa, los vecinos se enteraban y se ponían por fuera para escuchar. Esto era como cuando empezamos aquí a tener televisión, os acordaréis, los que ya tenéis unos años, que uno en el vecindario tenía televisión y todos los vecinos iban a escuchar la televisión allí, porque era el que la tenía. Esto era como la televisión, iban a escuchar, era entretenido, les gustaban los debates entre gente inteligente. Lo que es verdad es que el peor sitio para una mujer pecadora sería la casa de un fariseo. ¿A dónde tú no debes de ir si eres mujer y pecadora? A casa de un fariseo. Yo me puedo imaginar el ambiente tenso en aquella comida. Jesús está a la perspectiva de lo que va a pasar. Los otros que están escuchando también estarán pensando ¿en qué va a acabar todo eso? Probablemente estaba siendo una comida ruda, una comida aburrida, que no pasa nada, que no hay ningún diálogo interesante. Y en medio de esa comida aburrida de repente se mete allí una mujer. Una mujer que era conocida por todo el entorno. Hay quien dice que el hecho de que diga que era una mujer pecadora, lo que quiere decir es que era una prostituta. Pero no necesariamente tenía que ser eso porque también la mujer samaritana era una mujer conocida por su mala reputación. Ella tenía mala reputación. ¿A quién se le ocurre ir a casa de un fariseo? Y aquella mujer, yo quiero que tú te lo imagines, aquella mujer se pone de rodillas por detrás de Jesús y se pone a llorar. Pero no pienses que echó una lagrimita de lástima, de quedar bien. Lo que nos dice el texto es que llovía lágrimas. Aquella mujer empezó a llover lágrimas sobre los pies de Jesús. Empezó a sentir el quebrantamiento de estar delante de Jesús. Empezó a echar aquel perfume tan valioso que había traído a los pies de Jesús. Y cuando se dio cuenta de que no tenía una toalla, porque Simón, si era así como se llamaba, ni se la había provisto para Jesús, sacó su cabello delante de ella y le secó a Jesús los pies con su cabello. Una mujer nunca soltaría su cabello delante de los hombres porque era lo más hermoso que la mujer tenía y solo era para su marido. Hubiera sido causa de repudio que una mujer se soltara el cabello delante de los demás. Y allí está aquella mujer delante del Señor. Allí está aquella mujer que no está pensando en que todos esos fariseos la están mirando, la están juzgando, porque ella lo que quiere es tener un encuentro con Jesús. ¿Cuándo tú has venido a adorar a nuestro Dios de esta manera? Sabiendo que lo único que te importa es tener un encuentro con Jesús. ¿Cuándo tú has venido con la idea de que solo vas a mirar a Jesús y nadie más que a Jesús? El resto de los evangelios nos dicen que lo que tenía, ¿me podéis poner la imagen del vaso de alabastro? Nos dicen que lo que tenía en ese vaso de alabastro probablemente era un perfume de nardo que se necesitaban cien kilos de esa planta para tener un litro. Era algo tan valioso que ni siquiera las mujeres lo compraban todo junto. Lo iban comprando poco a poco. Cuando ahorraban un poco pues que compraban un poco de ese perfume. Era de lo más valioso que una mujer podía tener. Y parece ser que incluso si alguna mujer se quedaba viuda y tenía necesidad y tenía este perfume de nardo lo podía vender a alguna familia pudiente que se le muriese de manera inesperada a algún ser querido y que lo necesitara. O sea, era como una garantía tener ese perfume de nardo. Yo me imagino que ella escuchó que Jesús estaba allí. Fue corriendo a su casa y dijo ¿qué es lo que tengo de valor? ¿Qué es lo que le puedo llevar al maestro? Y vio allí aquel vaso que nos parece a nosotros aquí un poco rústico pero que también era de enorme valor. y cogió y se lo llevó al maestro. Ningún maestro y mucho menos uno que afirmaba ser el Mesías permitiría que una mujer le tocara y menos una mujer de mala fama. El fariseo estaba disgustado. Estaba disgustado aunque también puede que estuviera satisfecho pensando ¿ves cómo tenía razón? Este no es profeta porque si fuera profeta sabría quién es la mujer que le está tocando. Esta mujer sabía que no iba a ser bien recibida. Ella no fue allí como tonta que no se entera de nada. Ella sabía que no iba a ser bien recibida. Ahora déjame que te pregunte una pregunta para mí crucial. Si tú estuvieras en la escena ¿con quién estarías más cómodo? ¿Con los fariseos o con la mujer? Te lo vuelvo a preguntar. Si tú estuvieras en la escena ¿con quién estarías más cómodo? ¿Con los fariseos o con la mujer? Tal vez tú estarías diciendo ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Aquí nadie tiene ni idea de protocolo? ¿Es que no hay alguien que coja a esta mujer por un brazo y la eche fuera? ¿Que le diga dos verdades? ¿Y Jesús cómo está permitiendo que una mujer le toque? ¿Con quién estarías más cómodo? Yo pienso que muchas veces estaríamos más cómodos con los fariseos porque la gente que se sale de lo normal que adora de manera extraordinaria a veces nos molesta. Si no has estado en África porque ahí te rompen los esquemas nos molesta porque tienen que adorar como yo adoro tienen que hacer lo correcto lo que manda el protocolo lo que manda la convención entonces nosotros tal vez estaríamos con ellos diciendo que callen a esta mujer que callen a este estorbo ¿Preguntó algo el fariseo? ¿No os llama la atención? El fariseo no preguntó nada el fariseo pensó el fariseo pensó y ahí está el señor Jesús que ve los pensamientos y él se dirige el señor Jesús se dirige a él y le cuenta una parábola ¿verdad? Una parábola que vosotros conocéis perfectamente y que nos habla de una persona que debía 500 denarios que sería un año y medio de trabajo a otra persona que debía 50 que serían dos meses de trabajo Ahora lo importante de esta parábola es que el señor al que se le debía ese dinero fue muy generoso Ninguno de los dos podía pagar su deuda Ninguno de los dos Y él pagó la deuda en su totalidad perdonó la deuda en su totalidad a los dos Ahora aquí tenemos un cuadro ¿Vale? Y lo podemos ver a la manera de Jesús o lo podemos ver a la manera de los fariseos Podemos juzgar a la mujer como los fariseos o juzgar a la mujer como la juzgó Jesús ¿Qué nos enseña la parábola? Lo primero que nos enseña la parábola es que ninguno podía pagar Y a veces utilizamos esta parábola diciendo claro la mujer se le perdonó mucho porque había pecado mucho entonces amaba mucho Pero esto no es el quid de la cuestión porque si fuera así el fariseo tendría razón El fariseo podría decir es que realmente yo no he tenido una vida tan mala como esta mujer Yo no merezco todo lo que esta mujer se merece Pero el quid no está en la cantidad de pecados que has cometido sino en la conciencia que tienes de los pecados que has cometido El fariseo piensa si Jesús supiera quién es esta mujer y probablemente Jesús le está diciendo Simón ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes cuál es el pecado que hay en tu vida? Puede ser que vengas de una familia de creyentes que te hayas convertido a los seis años que tu máximo pecado haya sido cogerle una monedita a tu mamá o una mentira para que no te pillaran en algo o puede ser que hayas dilapidado tu vida de la peor manera necesitas un salvador necesitas que tu deuda sea pagada o estás completamente perdido o estás completamente salvo pero ahí está el problema que no nos sentimos tan malos como la mujer nos sentimos más como el fariseo y entonces se nos ha perdonado poco entonces tienes conciencia de que se te ha perdonado poco es como si el Señor Jesús le dijera Simón ella sabe que ha pecado el problema está que tú no lo sabes el problema está que tú no sabes que estás apartado de la gracia de Dios el problema está que no tienes convicción de pecado y la pregunta tendría que ser ¿cuánta convicción de pecado tienes? porque según sea tu convicción de pecado serás consciente de lo que el Señor te ha perdonado Jesús solo es accesible para el que se siente pecador solo es accesible para el que se siente pecador si esta mañana te has puesto tu chaqueta o tu vestido de santurrón de persona buena de mejor que los demás no tienes nada que hacer aquí porque Jesús solo se acerca a los que se sienten pecadores Cristo es amor cubierto de carne para aquellos que necesitan un salvador no es tu belleza la que gana su amor es tu falta de encanto la que hace que Él se acerca a ti la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos la buena noticia es que Dios a través de Cristo trató con lo malo que hay en tu vida eso es la buena noticia la diferencia la mujer la vio clarísima quiero que pienses que la mujer no lloró no lloró en ese momento porque le hubieran perdonado los pecados ella ya se sabía perdonada y ese acto que tuvo fue un acto de generosidad hacia Jesús de reconocimiento hacia Jesús eran lágrimas de saberse perdonada muchas veces venimos al culto pensando en que me va a dar Dios a ver que ha preparado Dios para nosotros en cambio la actitud tendría que ser que tengo de valor para ofrecerle al maestro que tengo de valor porque sabes lo que resulta doloroso y talabra el corazón es que este fariseo estuvo sentado a la mesa con Jesús te lo puedes imaginar estuvo sentado a la mesa con Jesús y estaba tan lejos de él ella no se le permitía ni entrar pero llegó a entender lo que significaba Jesús para ella oh Dios nos libre de que nosotros estemos a la mesa con Jesús que estemos invitados a su banquete y que no nos demos cuenta de que necesitamos un salvador y de que somos pecadores porque entonces mal vamos a ir Simón no creía que necesitara ser perdonado él era fariseo él no era tan malo la mujer sí que lo necesitaba él no ella sabía que estaba en deuda él pensaba que lo tenía todo y no necesitaba a nadie ella sabía que lo debía todo y que nada le pertenecía por eso le dio al maestro lo que tenía de más valor hay dos tipos de seguidores de Jesús unos que dan más allá dan más allá de lo estrictamente necesario y otros que moderan ajustan ponen límites y dicen Jesús hasta aquí te voy a dar incluso pueden llegar a ser muy generosos yo te aseguro que no me voy a perder ningún culto los domingos cuando pase en la ofrenda yo voy a echar en la ofrenda poco, mucho pero voy a echar es más hasta voy a ir a unida oración fíjate es más hasta voy a venir a la reunión de oración de antes de los cultos ¿hay alguien más santo aquí que yo? ¿hay alguien? tal vez esta sea la negociación que tú haces con Jesús pero los que son extravagantes como la mujer no le ponen límites a Jesús no le dicen yo voy a ir al culto domingo le dicen mi vida te pertenece estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas yo no tengo límites no es lo que lo que me diga la gente lo que está bien o lo que está mal es lo que mi amor marca por ti hay quien adora en lo estrictamente convencional y hay quien viene con el deseo de dárselo todo a Jesús yo no sé como tú has venido esta mañana a veces venimos a la adoración al culto de adoración como un poco los jueces de los talent show ¿vale? este ha desafinado este se ha movido mucho este se ha movido poco esta canción no me pareció adecuada eso no lo hace un adorador y sabes que es lo terrible que el señor Jesús está viendo tu corazón y es el que te va a juzgar y es el que ve el corazón ¿cómo hemos venido hoy a la casa de Dios? hay pocas cosas que pongan más en evidencia la apatía de una persona que ver la pasión en el corazón de otra y entonces el apático te va a decir tampoco hace falta que te pases tampoco hace falta que te pases porque mira cada vez te van a pedir más cada vez esto tranquilo no te vayas a quemar no te vayas a quemar vete con tranquilidad ahora delante de Jesús la pregunta sería ¿cuán en serio estás yendo con Jesús? ¿cuán en serio estás yendo con Jesús? le has dicho yo te lo voy a dar todo todo lo que tengo de valor a mí no me importa lo que digan los demás lo que opinen los demás yo hace mucho tiempo que me creía que había llegado a esa conclusión de que no me importaba lo que opinaran los demás y últimamente me doy cuenta que me molesta tener haters y me molesta a veces tenerlos fuera de la iglesia me molesta tenerlos dentro de la iglesia los de fuera no me importa y he tenido que reconsiderar mi postura y ver mi pasión y si el Señor Jesús se merece esa actitud por mi parte si quiero ser como la mujer del vaso del alabastro o quiero ser un fariseo que está sentado juzgando lo que hacen los demás yo tengo que decidir mi compromiso va en serio contigo Jesús porque Jesús va muy en serio contigo porque Él ha muerto en la cruz por ti fíjate estás delante de alguien que te está diciendo yo lo he dado todo por ti he muerto por tus pecados para que tú tuvieras paz para que tú tuvieras libertad ¿qué es lo que vas a hacer tú? espérate vamos a negociar Jesús ¿te parece bien que te dé esto 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 o simplemente le vas a decir lo que tengo de más valor para ti no te quiero negar nada tú y yo tenemos mayor entendimiento que esta mujer porque Jesús ya vino ya murió en la cruz y ya resucitó y la pasión no tiene que ver con el carácter hay gente que dice no, es que yo no tengo no tengo tu carácter es verdad no todos hacemos lo mismo la pasión tiene que ver con el corazón con cómo estamos viviendo como cómo venimos a la casa del Señor cada domingo venimos deseosos de escucharlo de alabarlo y tú me puedes decir es que a mí no me gustan las canciones bueno, a mí no siempre me gusta todo ¿sabes? no siempre me gusta todo ¿y sabes lo que hago cuando no me gusta? pues estoy alabando al Señor por lo bajito estoy diciendo gracias Dios te adoro te bendigo te alabo pienso en la letra de las canciones y la digo pero no permito que nada me quite ese momento de adoración porque yo he venido aquí a traerle a Jesús no sólo a recibir de Él sino también a traerle a Jesús si no estás apasionado por Jesús predícate predícate porque déjame que te diga una cosa Jesús no murió en la cruz para que tú seas un tibio para que tú seas un frío ni para que yo lo sea para eso no hubiera muerto en la cruz Él murió para que tú entiendas la plenitud de lo que Él te está ofreciendo y de lo que tú le tienes que ofrecer a Él a veces uno tiene que pararse y predicar y decir no, no Sole olvídate esto se trata de Jesús y de ti no de los demás Jesús te va a pedir cuentas a ti de cómo tú le estás adorando de cómo tú le estás sirviendo de cómo tú le estás amando no te va a pedir cuentas del que está a tu lado se trata entre tú y yo te está diciendo Jesús esta mañana cómo me amas cómo apasionado estás por mí que estás dispuesto a traer a la casa del Señor en este día aquella mujer entendió que el amor de Jesús entendió el amor de Jesús y estuvo dispuesta a hacer lo más extravagante que se le hubiera ocurrido a nadie no le importó lo que dijeran los demás no le importó perder lo más valioso que tenía allí sólo estaba ella y Jesús ¿qué has traído tú en esta tarde? le voy a pedir al grupo de alabanza que baje en esta mañana perdón que le has traído a Jesús me dices yo no voy a traer un vaso de alabastro bueno no yo tampoco tengo un vaso de alabastro y tampoco tengo un perfume ¿no? tan costoso que pueda que pueda ofrecerle al Señor pero es que el Señor Jesús no te está pidiendo eso te está pidiendo tu corazón te está pidiendo tu entrega te está pidiendo tu pasión te está diciendo yo estoy aquí yo no he cambiado yo no he cambiado te sigo amando igual que cuando me conociste pero cómo está tu amor hacia mí cómo está tu amor hacia el Maestro me gustaría que termináramos cantando esta canción que he escogido del vaso del perfume a tus pies que es la que me parecía a mí que mejor recogía lo que yo quería compartir en esta mañana y yo quisiera que tú pensaras en todo esto en qué le vas a traer al Señor qué le vas a dar cómo hemos venido a su casa cómo estamos aquí y lo que yo te pediría es que nunca juzguemos a nadie nunca juzguemos lo que otros están haciendo ni cómo otros están alabando ni cómo otros están adorando porque igual estás luchando en contra del Señor porque igual el Señor está diciendo es que Él me está agradando y tú no y tú no yo no conozco el nombre de esta mujer pecadora lo que sí sé que su acto tocó el corazón de Jesús y los otros evangelios van a decir que este gesto se va a proclamar en todas partes y se sigue hablando de esta mujer como la que derramó el perfume a los pies de Jesús no se nos dice nada de los otros fariseos pero de ella se nos dice porque tuvo un gesto que tocó el corazón del Maestro cuando nosotros hemos tenido un gesto que toque el corazón del Maestro yo te pido que ores mientras cantamos esta canción si quieres arrodillarte que te arrodilles y que sea un momento entre tú y entre Dios que tú hables con Él y le digas lo que hay en tu corazón vamos a cantarla como una oración que te arrodillarte que te arrodillarte que te arrodillarte Gracias por ver el video